8 de junio, Madrid, Clinic de la República, ya hay, creo que hay 40 y largas entradas vendidas y el aforo será como de unos 70-80, o sea que a ver si la gente se acaba animando y si la gente no se acaba animando, diré que la semana pasada, cuando llegué de Cannes aún no había podido probar el pedal que nos mandó la gente de Cluster y tío, joder, es que no sé, no quiero mentir ni nada, pero yo creo que todos los músicos, guitarristas o sea, no sé, y me pasa con cualquier cosa, cuando compras algo que desconoces la marca o la marca es menos conocida y tal, no das por hecho que va a ser malo pero a lo mejor no le das el type o el rollo de decir, yo que sé, te mandan un Iloftone claro, o un clon centavo, te mandan un Iloftone que nosotros corramos con la marca pero bueno, independientemente, ¿no? que suena que te cagas el Iloftone o el clon y tal son pedales que valen tanto dinero que asocias directamente eso con la calidad del producto así decirlo, ¿no? exacto y en este caso yo pensaba, digo, va, suena bien, obviamente, ¿no? o sea, no digo tal pero es que no es que suene bien, es que suena muy bien, me ha sorprendido mucho, tío pero muy bien este pedal, ¿eh? y subí un vídeo en Instagram, si alguien quiere verlo, con las dos opciones de game guapísimo, suenaba muy bien, y para la gente que quiera venir a Art Clinic sí, vamos a sortear uno, que va a ser el tuyo porque yo el mío me lo voy a quedar no, 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 el mío no, tío vale, bueno, sortearemos uno entre toda la gente que venga el mío está la pedalera puesto, tío ya lo vi, ya lo vi, yo, ahora, mira, me estoy haciendo la pedalera con el Friedman, creo que lo hablamos y necesitaba un overdrive para poner delante y estoy mirando el clon, y el clon sonaba guay, pero es grande entonces me molesta un poco para la pedalera, y voy a poner este, tío, directamente ¿cómo lo llevas? a ver, ¿lo tienes? ¿no lo tienes ahí? no, lo tengo en la pedalera, tío bueno, voy a ponerlo como lo llevé yo el otro día, ¿vale? o sea, los settings que llevé el otro día, y tú me dices ahora a ver, así tal cual es como lo llevo yo ahora me dices o sea, yo tengo el tono más bajo, tío piensa que a lo mejor lo ves en espejo, eh o sea, que está o sea, el tono a las vale, vale a ver, yo tengo aquí una foto del setting, tío a ver pero no es la foto que te mandé, porque yo la foto que te mandé fue justo cuando me llegó es verdad que esto esto lo voy a comentar, que llegué aquí y dije joder, me había llegado del pedal, no lo encuentro me llegan tenía como 12 pedales de cajas o sea, cajas de pedales que me han mandado y no lo encontraban yo tengo el tono más bajo, tío, Tony más bajo, eh pero, mira, el ah, y más gain también, ¿no? y un gain el gain el gain de arriba, ¿no? no, a la una no a las once ah, pues como yo sí o sea pues, y el gain el de el A o el B el A yo también muy bien, tío y el 2 muy bien, tío y el el level el level sí que lo tengo un poco más como tú el de la salida aquí está un poco más baja o sea, la diferencia es el tono yo este lo puse así con el con la flying con la corina claro claro, dependiendo de la guitarra el tono puede variar pero me alegro que hayamos elegido el A y el 2 el 2, recorte de graves para guitarras que a ti y a mí nos gustan y que también depende mucho del ampli, tío claro como lo lleves claro, porque ¿tú a cuál lucho faz? al Millman mi referencia siempre es Millman, tío siempre 100% o sea que y he hecho break up más o menos como está ahora o sea, así entre rotito y tal entonces muy guay pues eso, vamos a sortear uno mi sonido base vamos a sortear uno 8 de junio Madrid Alejandro os pondrá otra vez el link de las entradas aquí en la descripción para quien quiera comprarla y no la tenga y ahí nos veremos otra vez, ¿no?